y vamos ya con la cuarta y última parte del vídeo del group break del all star ya debe quedar poquito para que empiece nos queda sólo por abrir la espectra en el último vídeo en la tercera parte hemos pillado buen ritmo y a ver si acabamos este group break con un buen hit de esta pedazo de box que vienen siete hits diez cartas en total número de serie acabado en 9087 cajita por aquí nada por acá y vamos allá siempre lo comento pero no me gusta nada este packaging porque daña las cartas por aquí ha quedado una decoy y decoy y empezamos por la última nada por aquí empezamos primera carta de la espectra irá para atlantahawks para cool prism espectacular swatches de paul milchap preciosa numerada a 99 unidades seguimos a ver un momento decoy por aquí cojo este por aquí veis para para yuta jazz george hill versión prism sin numeración yuta chufi castro seguimos con pao gasol en los spurs y ojito que esto brilla muy bien a 49 que chulo el reflejo ya lo veis ahí preciosa para san antonio spurs de bronson muy chula esta y 7 de 49 seguimos seguimos esta irá para boston espectacular swatches como la de milchap esta irá para boston celtics de baldechaki a isaiah thomas el trotamundos no lo paran no lo paran de tradear al pobre espectacular swatches a 99 que más que más por aquí para atlanta hawks dennis schroeder catalyst jerseys va para atlanta de cool prism y está numerada a 149 bueno y ahora tiene que empezar a venir lo bonito seguimos para denver nuggets next era versión purple jersey de jamal murray ya vamos mejorando denver nuggets va para un airo preciosa versión purple numerada a 49 a ver a ver y ahora ya vendrían las firmitas domantas sabonis muy buena rookie car on carta autograph y patch para oklahoma de shaipi patch tres colores bueno no llega a ser patch pero tres colores distintos numerada a 49 unidades muy muy chula está jugando muy bien en indiana pacers ya sé rookie car estará bien valorada esta carta muy buena enhorabuena a shaipi quedan tres cartas por aquí viene un sticker jersey para los angeles clippers de baldechaki in the zone diamond stone y rima todo muy bien este en sticker jersey auto en sticker versión prison numerada a 149 rookie car creo también está ya más flojita y por aquí rising stars chicago bulls denzel valentine muy chula lastima el sticker como siempre comento rising stars para chicago bulls de modo cards numerada a 199 preciosa y vamos a ver la última cart de la espectra parece que es gold nada mal entonces gold 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 a ver será el amigo de mar de rousan que chula que chula el sticker lástima se ha salido un poquito de el sticker la firmita ahí tenéis de mar de rousan locked in gold patch auto va para toronto raptors va para nimlot dj se lleva este cartonazo y en efecto numerada 1 de 10 first mate one of one ebay muy buena pues acabamos cerramos el group break con buena nota las tres primeras cajas flojitas pero las tres últimas muy buenas y acabamos con una gold de espectra que son preciosas enhorabuena a nimlot dj se lleva cartonazo y de mar que está jugando muy bien este año all star lo veremos en la noche del domingo al lunes en el partido de las estrellas y para terminar como siempre recap en cuanto a inserts numeradas esta de pogasola 49 la sketch de chris paul este insert precioso de los bucks y la de fine gravity de john wall en cuanto a jerseys de la espectra estas de jamal murray dennis roeder la de isaiah thomas y paul milsharp preciosas este color azul luego ya estos más flojitos de tash gibson iban rap y alex len y en cuanto a firmitas pues esta la última de de rose and gold denzel valentine diamond stone la de sabonis rookie auto patch buddy hilton sticker nerlens noel también rookie auto patch lu amundson esta será el top one juntamente con esta empatada perdón aquí hay un poco de cartón orlando johnson j crowder udonis haslem del set kirkings que es muy chulo anthony davis rookie kart glen rice marca guirre nicola miroutic y jonathan isaac rookie jersey auto y vamos a por el top three en el que yo pondría estas dos dos rookie patch autos de jugadores bastante buenos a lo mejor ahora mismo sabonis con mayor proyección pero preciosos patch auto on cart y numeradas esta 49 y la otra creo que también si en efecto muy chulo este patch los colores de thunder el naranja amarillo negro posición tres y honorable mention para esta de nicola miroutic que la encuentro preciosa en segundo lugar on cart autograph acetate rookie de el unicejo anthony davis preciosa y en primer lugar la gold que ya veis como brilla es increíble gold patch auto numerado a 10 de demar de rosan uno de los jugadores más infravalorados de la liga en mi opinión pues nada hemos acabado hemos cerrado el break con buena nota yo creo y nada lo que toca ahora es disfrutar del día de concursos del all star espero haberos entretenido mientras esperáis a ver estos concursos que empiezan creo que a las dos dos y media a las tres y nada pues a disfrutar y a trasnochar y cuidado con el lunes que hay que madrugar que disfrutéis y hasta pronto ahora sí que dejaremos un par de de semanas para hacer el próximo group break un poco de descanso porque si no saturamos el tema muchas gracias como siempre espero a todos por participar y espero que hayáis disfrutado hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!